3, 2, 1, 0 El Metiche, primera revista de humor morelense, presenta No hace mucho tiempo, jueces y gobierno eran uña y mugre y actuaban mayormente contra el pueblo Hoy hay un enfrentamiento entre los hombres del martillo, toga y birrete versus el presidente y el congreso mayoritario Al sabio pueblo le corresponde identificar la mugre del caño de la uña enjabonada Saludos de Eduardo Soto y la revista El Metiche Saludos de Eduardo Soto y la revista El Metiche